¡Telepatía! Esa voz. Ay, Carlitos, si te tolera de frente en la mente te la volaría, de noche y de día, de noche y de día. You know I'm just a flight away, if you wanna you can take a pirate plane, a kilómetros estamos conectando, y me prendes aunque no me estés tocando. You know I've got a lot to say, all these voices in the background of my brain, y me dicen todo lo que estás pensando, me imagino lo que ya estás maquinando. ¿Qué lo diría? ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría, lo que yo te haría. Si te tuviera de frente en la mente te la volaría, de noche y de día, de noche y de día, you know I've got a lot to say, all these voices in the background of my brain. ¡Wow!